Hola amigas, nos encontramos en la ciudad colonial de la República Dominicana. Una ciudad completamente turística para que los turistas nos visiten y vean lo elegante que es en República Dominicana. Estamos en la calle Las Damas de la ciudad colonial, con la calle El Conde. Nos encontramos ahora en el hotel Nicolás de Obando. El hotel Nicolás de Obando, Santo Domingo. Estamos en el hotel Nicolás de Obando. Dándole un paseíto para que ustedes vean lo hermoso que es Dominicana y visiten esta bella nación situada en el Caribe. Nos encontramos en el hotel Nicolás de Obando. Vengan a visitar este hotel, que es un hotel bien elegante, con buenas atenciones. Vengan a visitarlo. Es un hotel muy elegante. Este es uno de los salones de los comedores. Ahora mismo están preparando. Nos encontramos en el hotel Nicolás de Obando. Dándole un paseíto para que vean lo hermoso que es este país y los visiten. Muy buenos días, muy buenas noches a todos. A suscribirse al canal y compartirlo. Y darle manito hacia arriba. Bye. Bye.